Y sus dedos trémulos de tanto acariciarla ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Agustín. Aquí estamos por www.adonairadio.es Desde Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, para todo el país, para todo el mundo, si se quiere. Porque bueno, con internet, con facebook y todo eso, este era el sueño de muchos, ¿no? De cuantos predecesores, inventores y toda la gente de la ciencia que antes soñó con esto, ¿no? De poder llegar así a tantos lugares. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de poder compartir canciones, ideas, emociones, pensamientos a través de la web desde Lomas de Zamora, como ya dije, para todo el mundo, por así decirlo. ¿Qué tal? Aquí estamos con la operación de Julio. ¿Qué tal Julio? Bueno, y gracias a Mari, a la gringa, por las palabras que me dedicó en su programa. Yo trato de hacer algo cultural, algo lindo, digamos. Tampoco me gusta encasillarme en eso de, oh, cultural, copetudo, ¿no? Y nada que ver. Me gusta ser un tipo común y corriente que trata de hacer algo lindo. Y bueno, aquí estamos arrancando en este lunes 6 de octubre de este 2014. Qué fin de semana nos tocó ayer, ¿eh? Qué manera de caer agua. ¿Jugaste a la pelota alguna vez así como se jugó ayer el Superclásico? En la cañada, ahí en Bernal. Ah, ni se veía, con la niebla, con la lluvia. Y bueno, a nosotros nos gustaba jugar al fútbol así como se jugó ayer. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a ir arrancando el programa. 4244-3327, las líneas telefónicas. Y bueno, vamos a ponerle lindas palabras, las que nos dejaron antiguos escritores universales, no solo argentinos. Decía Molière, jamás se penetra por la fuerza en un corazón. La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón No saben la falta que le haces a mi corazón Canción que le pertenece la llave Una hermosa canción Y bueno, aquí estamos arrancando de a poquito Acá tengo un sonido que me está saliendo En la compu No sé Ahí está Ahí se calmó Ahí se calmó Y bueno, acá estamos para ir desandando un poco Pequeñas historias de nuestra música Hoy voy a leerles un poquito Lo que escribió El gran Don Atahualpa Yupanqui Don Héctor Chavero, como se llamaba En su libro El canto del viento Este es un libro biográfico Autobiográfico Y con poesías Con distintas vivencias Que Don Atahualpa Que Don Atahualpa Escribió Y dice En uno de los capítulos En el Valle Calchaquí Cuando él llega Allá al norte nuestro A Tucumán Más precisamente Bueno, primero Les digo ¿A quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar Una hermosa zamba clásico De nuestro folclore Luna Tucumana Por un viejo dúo Uno de los primeros Uno de los primeros Que escuchó Atahualpa También Era el dúo Benítez Pacheco Allá por la década del 40 También Una joyita del folclore Porque está Sacado de los viejos discos Pero se escucha bien Tiene la fritura Típica Pero es una joyita Y mucha gente No conoció A estos cantores Cantores que Fueron los que Sembraron el corazón De los chalchaleros De los fronterizos De todos ellos Decía Atahualpa En su Canto del Viento Penetrar en el Valle Calchaquí Atravesarlo Vivir en él Significa Una deliciosa experiencia Algunas veces Un viejo dominico El padre Robles Solía decir que Si Dios Hubiera elegido Un lugar Para su paz Se hubiera decidido Por la zona comprendida Entre Colalao del Valle Y Tolombón Ahí está todo sereno Decía Hay una paz bíblica Alcanzada Madurada Yo creo que tenía mucha razón En su apreciación He atravesado esos valles A distintas horas En tiempo diverso He bajado de las nieves En descensos peligrosos En que la mula resbala Sobre barro nevado Juntando sus patas Mientras abajo Y lejos Brama el río He pasado bajo el plomo De la siesta En los veranos Observando en las aldeas Las viñas maduras El membrillar repleto Las ciruelas Coloreando en los patios Las acequias Claras Y frescas He caminado Leguas Bajo la luna grande De los valles Como atravesando Una senda de plata A ver Yo no le canto a la luz Porque a luz Nada más Le canto Porque ya sabes De morirá Caminada Le canto Porque ya sabes De morirá Caminada Ay, se unita Sus cubanas Zamborcito Calchaquí Compañera de los cauchos De los cerros De la prima Compañera de los cauchos De los cerros De los cerros De los cerros Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe mi vida Y por dónde andaré? ¿Cuándo salga la luz? Cantaré 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 Capuca Cantaré Cantaré Cu Eduardo Yo voy andando y cantando, que es mi voz se alumbra. Yo voy andando y cantando, que es mi voz se alumbra. Y aquí estamos en www.adonairadio.es, de la mano claro de Julio y la gringa, de lunes a viernes de 21 a 22. No podés perderte este encuentro con los chamameseros, con nuestra historia, con nuestras costumbres, con las curiosidades que tiene esta vertiente musical. Soy Antonio Tarragorros, somos los chamameseros y aquí estamos de lunes a viernes de 21 a 22. Reconocimientos a Pacheta 2014, galardón destinado a cultores del folclore nacional y difusores de las culturas originarias. En esta edición serán reconocidos... Intérpretes... Roberto Icuti Cara Bajal, María Ofelia, Viviana Caariaga y los Cóndor Canqui, Carlos Cabral, las voces de Salta y otros. Personalidades... Carlos Martínez Sarazola, antropólogo e historiador. Medios de difusión, FM Bernal. Programas Mundo Interior, Los Caminos del Indio, Desencillando. Costumbres de Pueblo. Programa de televisión, Mateando con la Gringa. Distinción organizada por el Centro Cultural La Pachamama, que preside José Piedra Núñez. Y la Dirección de Cultura de Berizo, el día 13 de octubre a las 20 horas. Calle 9, entre 164 y 165, Sociedad Lituana, Berizo. Reconocimientos a Pacheta 2014. Todos los jueves, de 20 a 21 horas, llega Demian López, con su programa Buena Vibra. Entrevistas, noticias, espectáculo, música y toda la actualidad. Demian López, Buena Vibra, por www.donairadio.es. J.C. Récord Discográfica presenta el nuevo trabajo de Carla Nelos, la voz joven del folclore. Carla Nelos, contrataciones al 4274-2036 o 11-36-72-3395. Carla Nelos, es otro producto J.C. Récord Discográfica. Bueno, amigos, aquí estamos de vuelta en los caminos de Arrullos Nativos por www.adonairadio.es. Desde Lomas de Zamora, para todo el mundo. Así, sencillito. Bueno, habíamos escuchado al dúo Benítez Pacheco. Una vieja canción, una vieja grabación, digamos. ¿Cuántos años tendrá esa zamba, no? Luna Tucumana, Julio. De Atahualpa, Chupanqui. Como siempre, con nuestros autores siempre hay polémicas, que no era de él, que era de otro. Pero bueno, la historia está escrita. Y seguimos aquí, por la frecuencia de www.adonairadio.es. Y vamos preparándonos para seguir escuchando a las lindas canciones de Abel Pintos. Y vamos, decía Gustavo Adolfo Becker, en una de sus rimas. Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. A veces pienso que estoy perdido, amor. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan 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 bien confundido amor, si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución. Quiero tenerte para saber, quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es tan vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Qué lindas canciones que tiene Abel Pintos, todo está en vos Una canción que le pertenece a este gran intérprete De los más exitosos de estos últimos tiempos El más exitoso hoy por hoy de nuestra música Seguimos amigos por Arrullos Nativos Y vamos a seguir escuchando canciones con pequeñas semblanzas Pequeñas historias, pequeñas pinturas escritas Seguimos leyendo a Don Atahualpa Yupanqui en su Canto del Viento Decía que el Canto del Viento ha buscado las arenas del Valle Calchaquí Para sembrarla de coplas y tonadas y refranes y sentencias En cada rancho se cobijan los hombres bagualeros Que el carnaval reclama en esas tardes en que la chaya suelta sus palomas de harina Y la albahaca comienza su reinado con repecho en las trincheras Samba cajoneada y luna cómplice Es una incomparable emoción cruzar por esos valles soleados Mirando allá lejos algunas cumbres nevadas Tratar con el paisanaje lleno de tradición y cordialidad Contemplar esas rutas que ganan las cumbres por donde transitaron los conquistadores Ver el amplio escenario donde los calchaquíes ofrecieron por más de 100 años Tenaz resistencia como sombras de la epopeya de América Parecen escalar los altos montes Y desde allí contemplar como estatuas de greda y soledad al mundo entero Los ojos de Chelemín, Chumbita y Juan Calchaquí Y así como adornando estas pequeñas semblanzas de Donata Lo vamos a escuchar en uno de sus tantos éxitos Tantas letras que nos dejó este gran artista nuestro Aquí está su camino del indio Caminito del indio Cendero colla sembrado de piedra Caminito del indio Que junta el valle con las estrellas Caminito del indio Que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piebres, camino del indio En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Cantando en el cerro, llorando en el río Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piegas, camino del indio Habíamos escuchado a don Atahualpa Yupanqui En la canción que le pertenece Camino del indio Hay una historia más aparte de camino del indio Que no estoy muy seguro ahora Pero más o menos la tengo ya en algún momento Se las voy a contar Bien como es Pero dicen que Atahualpa en Tucumán También tenía un indio amigo Que lo llevaba a su rancho Y lo hacía pasar por un Lo llevaba por un camino No estoy muy seguro bien como es la historia Pero Y él se basó en esa En esa experiencia Con este Este aborigen Amigo ¿No? Para sacar después la canción Camino del indio Y bueno Una de las tantas Joyas De Don Atahualpa Vamos a escuchar una canción Más De Abel Pintos Y vamos a ponerle un poema De este poeta José Asunción Silva Dice en su poeta Nocturno Poeta Di paso Los furtivos besos La ronda Los recuerdos La luna no vertía Allí Ni un solo rayo Temblaba Y eras mía El aire estaba Tibio bajo el follaje espeso Una errante luciérnaga Alumbró nuestro beso El contacto amoroso De tus labios De seda La selva oscura Y mística Fue la alcoba sombría El musgo En ese sitio Tiene olor De reseda Filtró luz Por las ramas Cual si llegara el día Entre las nieblas pálidas La luna Aparecía Poeta Di paso Los íntimos besos Y ella es La niña hermosa Suelo detenerme Enfrente a algún espejo Porque en el reflejo Siempre estás ahí Suelo andar de noche Como un vagabundo Naufragando ciego En este mar profundo De sentirte tanto Y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo Si no estás contigo Aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Quiero que me entiendas Todo lo que digo Quiero que lo escuches En esta canción Todo lo que tengo Todo lo que vivo Ya no vale nada No tiene sentido Si no escucho Si no escucho El brillo De tu dulce voz Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Ojalá tu abrazo Fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo Terminara en ti Gracias a la vida Y a Dios que te tengo Y que puedo darte Y que puedo darte Lo mejor de mí Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Con cada latido No estás conmigo No estás conmigo Yo creo que no estás conmigo de la mano claro de julio y la gringa de lunes a viernes de 21 a 22 no podés perderte este encuentro con los chamameseros con nuestra historia con nuestras costumbres con las curiosidades que tiene esta vertiente musical soy Antonio Tarragorroz somos los chamameseros y aquí estamos de lunes a viernes de 21 a 22 las manos abren el barro de la esperanza reconocimientos a Pacheta 2014 galardón destinado a cultores del folclore nacional y difusores de las culturas originarias en esta edición serán reconocidos intérpretes Roberto Icuti Carabajal María Ofelia Viviana Caariaga y los Cóndor Canqui Carlos Cabral las voces de Salta y otros personalidades Carlos Martínez Sarasola antropólogo e historiador medios de difusión FM Bernal programas Mundo Interior Los Caminos del Indio Desencillando Costumbres de Pueblo Programa de Televisión Mateando con la Gringa Distinción organizada por el Centro Cultural La Pachamama que preside José Piedra Núñez y la Dirección de Cultura de Berizo el día 13 de octubre a las 20 horas calle 9 entre 164 y 165 Sociedad Lituana Berizo Reconocimientos Apacheta 2014 Hola amigos soy Carlos Agustín los invito a escucharme y a verme por www.adonairadio.es todos los lunes de 20 a 21 horas en Arrullos Nativos donde compartiré nuestra música y nuestra poesía los espero todos los jueves de 20 a 21 horas llega Demian López con su programa Buena Vibra entrevistas noticias espectáculo música y toda actualidad Demian López Buena Vibra por www.adonairadio.es J.C. Récord discográfica presenta el nuevo trabajo de Carla Nelos la voz joven del folclore Carla Nelos contrataciones al 4274 2036 o 1136 72 33 95 Carla Nelos es otro producto J.C. Récord discográfica Mateando con la gringa un programa campero y federal conduce la gringa todo nuestro folclore nacional y americano lunes de 18 a 20 horas jueves de 22 a 23 por www.adonairadio.es tu radio y TV amiga volvimos amigos aquí a Arrullos Nativos habíamos escuchado a Abel Pintos aventura que temón como se diría ahora un temón con Marcela Morelo yo lo pongo hasta en la fiesta de 15 casamientos siempre viene bien en algún momento los dulces viste cuando están los dulces claro en el momento los dulces y siempre siempre viene bien bueno amigos vamos a escuchar otra joyita más de nuestro folclore otra de las viejas y queridas ambas de Don Atahualpa Yupanqui por un músico riojano me refiero a Eusebio Zárate que aquí está con su conjunto la raqueña vamos a escuchar canta un trío acá que era Lainez Sánchez y Herrera y otra joya más de sacar a los viejos discos de pasta que se salvaron de la destrucción del avasallamiento ahí está de la tecnología decía Atahualpa en su libro El Canto del Viento cuando apuntó el alba la tierra tucumana como adivinando todo el amor que había de despertar en mí tendió sus praderas verdes idealizó el azul de sus montañas y levantó su mundo de cañaverales para recibir un chango de escasos diez años que llegaba desde la lejana pampa inolvidable con el corazón ardiendo como una brasa en el pecho y una pequeña guitarra en la que tímidamente florecía una vidalita empujado por el destino protegido por el viento y su leyenda la vida me depositó en el reino de las zambas más lindas de la tierra y habiendo música tan linda y niñas tan donositas llegan en su hogar para bailar si no la tuvieran andarían como víboras que a perdida y la ponzoña para conseguirla si yo tuviera veintipico abril está bien don Solano yo voy a hacer punta toque cortés y una zambita de esas que llegan al alma a recordar el pago primerita adentro en mi pago de rasgo viene el campo de la zanja cuando se siembran penas se cosechan desveganza cuando se siembran penas se cosechan desveganza cuando no pase cerca de tu ranchito raqueña aunque pase al galo se milita ya se desveganza aunque pase al galo se milita ya se desveganza en el corral de Pirca rumba mi lazo así me zumba el alma vidita y cuando te abrazo así me zumba el alma vidita y cuando te abrazo de gondita adentro cuando voy a la loma se me hace que subo al cielo a buscar una estrella vidita y para tu pelo a buscar una estrella vidita y para tu pelo otra vuelta en el corral de Pirca rumba mi lazo así me zumba el alma vidita y cuando te abrazo ahora que se acaba tienes un buen alma vidita y cuando te abrazo bueno amigos habíamos escuchado a Eusobio Zárate y su conjunto cantando el trío Laine Sánchez Herrera la raqueña una de las bellas zambas de Don Atahualpa de la ciudad de Don Atahualpa le paso un saludo un saludo para toda mi gente tucumana porque yo tengo sangre tucumana no sabía Julio por nueve meses por nueve meses no nací allá nací acá pero bueno un saludo a mi vieja a mi viejo a mi vieja que es tucumana a mi tío Olguri si nos están viendo por ahí a toda la gente del querido Jardín de la República con todo el corazón uno es tucumano de sangre si aunque no tenga el acento pero ¿ha visto Changú? ¿ha visto? que lindo que lindo es escuchar esa tonadita nos dan gracias las tonadas ¿no? a las personas bueno nos vamos un poco de Don Atahualpa de Tucumán nos bajamos un poquito para recorrer con tres canciones un poquito de la querida Córdoba Córdoba de los festivales Córdoba del folclore Córdoba del del cuarteto bueno no vamos a escuchar el cuarteto hoy acá pero en algún momento ¿por qué no? porque también dicen que es folclore yo no entiendo mucho de estas cosas pero bueno me parece excelente y los cuatro de Córdoba grabaron también el cuarteto con el negro Álvarez y bueno vamos a leer a un poeta vamos a escuchar también ya que está le digo al Chango Rodríguez uno de los grandes criadores de Córdoba en una de sus primeras grabaciones ¿sí? en una chacarera que se llama Arpa India que le pertenece decía el poeta Jorge Bocos Lescano en un poema suyo Cordobés del Hombre de un cantor porque al cantar la figura de la flor se dibujaba con la figura el temblor que bien cantaba el cantor que bien cantaba cuando cantaba la flor la flor y ¡Gracias! ¡Gracias! Arpa india, eres la voz y el llanto de mi raza, la alegría y el canto de la sierra en tu cordaje se abraza, cuando oigo la chacarera entre los montes y las peñas, siento el cariñoso abrazo de las provincias norteñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Habíamos escuchado al querido Chango Rodríguez en su chacarera, Arpa india. Y seguimos en Córdoba, seguimos escuchando a intérpretes cordobeses de los clásicos. Vamos a escuchar a los del Suquía, en esta zamba del Chango Rodríguez también, de Alberti. Decía en otro de sus poemas, Jorge Bocos Lescano, tres sonetos a Córdoba, soneto número uno. Por más que voy como las golondrinas, cruzando tanto cielo y tanta altura, mi corazón persiste en la segura transparencia del bronce en que te austinas. ¡Gracias! 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 edición serán reconocidos intérpretes roberto y cuti cara bajar maría ofelia viviana cariaga y los cóndor canki carlos cabral las voces de salta y otros personalidades carlos martínez zarazola antropólogo e historiador medios de difusión fm bernal programas mundo interior los caminos del indio desencillando costumbres de pueblo programa de televisión mateando con la gringa distinción organizada por el centro cultural la pachamama que preside jose piedra núñez y la dirección de cultura de berizzo el día 13 de octubre a las 20 horas calle 9 entre 164 y 165 sociedad lituana berizzo reconocimientos a pacheta 2014 hola amigos soy carlos agustín los invito a escucharme y a verme por www adonairadio.es todos los lunes de 20 a 21 horas en arrullos nativos donde compartiré nuestra música y nuestra poesía los espero jc récord discográfica presenta el nuevo trabajo de carla nelos la voz joven del folclore carla nelos contrataciones al 4274 20 36 o 11 36 72 33 95 carla nelos es otro producto jc récord discográfica bueno amigos estamos llegando al final de estos arrullos nativos de este 6 de octubre ya me empiezo a despedir gracias julio por la operación gracias a toda la gente que está del otro lado siguiéndonos por la web y los invito a para el próximo lunes bueno no vamos a estar en vivo no en vivo no seguramente habrá un programa grabado porque vamos con el tema del de este festival de este festival no la pacheta festival no sé la entrega de premios y bueno si no es el próximo lunes del otro me van a ver seguramente pero no estaré yo estaré en mi imagen nada más me voy a despedir con este cordobés guitarrero y cantor por los cuatro de córdoba de montacini y muñoz termino de leer este soneto a córdoba el número uno de jorge bocos lescano que decía oh ciudad yo me fui de tus esquinas vino la fan tomé una senda oscura mas al partir ya estaba en mi cintura tu cinturón de torres y colinas por eso estoy por más que no te vea y vivo en ti sereno y recogido que baje al corazón el que no crea tanto querer tus cosas provincianas en vez de corazón tengo un tañido donde me caben todas tus campanas queridos amigos hasta la próxima que Dios los bendiga y y ¡Gracias!